bienvenidos sean chicos bienvenidos sean una vez más a otro episodio de my singing monsters y estamos en la parte número 27 para continuar niños ya saben si les gusta el vídeo y quieren apoyarlo dejen sus comentarios y dejen su like no les quita ni un segundo y aparte con eso me ayudan bastante para que pues sigamos sacando más vídeos así como siempre se los digo niños agradece muchísimo todo el apoyo que fue andando bueno estamos aquí niños en nuestra isla de planta como pueden ver está ahorita para recoger todo casi nunca suelo prender las antorchas a menos de que tenga la oportunidad pues de grabar y entonces si es donde lo hago vale ahorita hay un un monstruo épico que está por ahí si alguien de ustedes niños sabe de alguna página web donde yo pueda checar los las combinaciones les agradecería muchísimo que me la dejaran por ahí en los comentarios porque hay veces que estoy súper perdido y no sé cómo hacer los cruces entonces si ya tengo una guía donde yo pueda checar y ver cómo se hace pues igualmente ayudamos a más gente para que puedan saber cómo sacar los cruces adecuados de los monstruos como los son raros son épicos y muy raros no así que bueno vamos a empezar niños por recoger el liderito ahorita voy a ir a la isla espejada primero voy a visitar todas las islas normales y voy a ir a las dos de espejada que tengo por ahí recuerden que ocupamos 300 gemas si queremos desbloquear la tercera isla espejada o sea nos va a costar trabajo ponemos ahí ese ponemos ahí ese vamos a ver quién nos ayudó primeramente déjenme girar esto girar la ruleta ojalá me toque una pieza de música quedó entre dos si ven quedó una pieza arriba y una abajo que chapa no ok déjenme ver vamos a ir acá vamos a ir acá y aquí compramos ya tengo 90 me faltan únicamente 10 piezas musicales para poder comprar a la monita de a la que canta voy a comprar la muñequita vale bueno vamos a mandar un saludo por allá no te q a diego tiff a y lirul a samuel nj a vásquez lian vásquez bv motor rec es samuelito walteros y ahí a los new players que me ayudaron para poder poner eso niños gracias voy a poner ahorita a recrear esto a reintentar vale si y también de este lado vamos a hacer lo mismo reintentar si señor si señor ahí está ahora vamos a pasar a la isla de frío que acá también tenemos muchas cosas tengo la guardería a ver espérenme en la guardería tengo dos de hecho vamos a darle vender las esponjas de hecho aquí siempre saco puras esponjas para venderlas se dan cuenta de ellos siempre le doy las esponjas recogemos el dinero las gemas que no se me olviden y espero ahorita pues juntar una buena cantidad de dinero porque ahora sí pienso dejar haciendo mucha comida no tengo tanta y me urge necesitamos conseguir comida bien vamos a ver quién nos ayudó por ahí a one or beer a danny 34 y griega a sael chacón walter sebastián vásquez cold island iván gg y roderick centeno muchas gracias niños a ver necesito poner volver a hacer esto porque monstruos creo que ya no puedo sacar verdad creo que ya tengo todos los monstruos buena excepción del épico necesito saber cómo demonios sacarlo me encantaría tener este este monstruito de aquí porque está está muy bonito la verdad está súper bonito pero ya ven que cuesta 500 gemas y no sé cómo sea el cruce yo lo voy a intentar aquí me está marcando con déjenme ver si es que lo llegas a encontrar por aquí en internet se llama esponja épica my singing monsters quisiera saber cómo diablos hacerlo how to epic saibop no eso no me interesa es punch a ver déjenme ver en la wiki no creo que en la wiki me diga o sí a ver aquí está épica epic sponge ah creo que sí te dice oh cold island ok ya acabo de verlas en cold island ya vi cuál es el cruce pues vamos a intentarlo ya agarré las ayudas verdad me faltaba esta pues vamos a intentarlo según estos niños según la wiki el intento para acercarlo es poner a los tumpis y poner a a teclista vale nueve horas en la isla fría que es donde estamos nosotros vale vamos a hacer el mismo cruce de este lado vamos a poner a los tumpis vamos a poner a teclista 12 horas bueno yo me guío más por lo de 12 horas es más probable que nos lo den ahí en la isla de agua también podemos conseguirla ahorita vamos a llegar a la isla de agua para intentarlo también vamos a recoger el dinero las gemas todo el dinerito y déjenme checar porque aquí creo que no he puesto tampoco todos los monstruos a ver monstruos déjenme checar este de rebro todavía me hace falta ahorita voy a checar cómo hacerlo si es que me hace falta alguno ok me hace falta riff riff déjenme abrir otra voy a poner por aquí monsters monsters rift trending page dónde estás dónde estás es con la r riff no la veo 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 r r r r r r estoy buscando la r r r r p q acá aunque hay un montón de monstruos r 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 All the elements cold are water and earth, without repeating anyone. Ah, sin repetir, ok. The following pairs of two element monsters can be used to breed a reef. Bien, es el único que me hace falta, reef, en esta isla. Puedo hacerlo con... A ver, primero vamos a sacar aquí las ayudas, ¿vale? A Sandrita, a Brian Roderé, Rodríguez, Alan X20, a Eduardo Chunla, decía Christopher Wildmer. Vamos a ver, le vamos a dar criar y vamos a poner, según esto es Cyborg, Heliborg, perdón, aquí es Cyborg, pero ya ven que en español tienen otros nombres. Y a vos, según. Oh, 18 horas, probablemente sea ese, ¿eh? Oh, sí, señor, ojalá que sí, hagamos changuitos, ¿vale? Ahora sí vamos a la isla de agua y vamos a sacar al... Bueno, a hacer el intento de sacar al Epic Sponge. Primero recogemos dinerito. Tengo ahorita arriba de los 5 millones, lo cual está muy bien. Y había dejado subiendo de nivel una de las islas de tierra. Porque ya ven que costaba súper caro, como más... Como 11 millones y medio. Mateo Lalindre, Alex, Gerson, Boruto Chig y Yael Yegolongo, Maribela Domínguez, Oscar, MG Boss y Salexito YouTube. Muchas gracias, niños, por ayudarme con eso. Vale, recogemos la gema. Y ahora vamos a intentar hacer el cruce. Tenemos que poner a... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chiquitín? ¡Ay, no tengo el monstruo que ocupo! ¡Oh, rayos, amigos! Estamos en un aprieto. Necesito scoops. Que en español no sé cómo se llama. Y no me digan esto. Ya me acaba de poner triste. ¡Hijo de la tostada! Tengo que sacarlo lo antes posible. ¡Rayos! Ojalá que de ahí salga. Y vamos a hacer otro intento. No contaba con esto, ¿eh? Mira, este es el que necesito. Este peludito. El patapié se llama, ¿no? Véndela. O sea, me hubieran dado algo mejor en vez de eso. Ok, y ahora vamos a poner acá el cruce. Vamos a poner... Según esto, es con este también. Y con teclista también se puede sacar. 12 horas. No sé cuál de los dos me lo vaya a dar. Pero esperemos que me lo den. ¡Ay, qué diablos! No lo tengo. Y como no lo tengo, pues no puedo hacer el cruce. Hasta que no lo consiga. Es patapiés junto con pulparbol. ¿Vale? En la isla de agua. Patapiés y pulparbol. ¡Qué triste! Bueno, ya será al ratito o mañana. Si me pongo a ver muchos videos, pues probablemente rápido lo pueda sacar. Y bueno, aquí es donde ya subimos de nivel a isla, niños. Así que... Ahí está. El próximo nivel vale 13 millones 250 mil. Está carísimo. Carísimo. Pero bueno. Ya tenemos a los cuatro primeros. A los cuatro básicos. Que son Piolana, Tiestopanza, Piercho y Mamuto. Ahora vamos a intentar sacar... Bueno, voy a poner los de estos que me hacen falta, niños. Vamos a poner a la... Vamos a poner a la... Por aquí. Ok. No hace mucha diferencia. Y vamos a poner a... Ahí está. Ya tenemos todos los Tomb Hipsters. Y ahora el que seguiría en la lista para conseguir sería a Dandy Pico, ¿vale? Viento y Hoja. Viento y Hoja. Vamos a ir a la incubadora acá. Viento y Hoja. Sí, señor. Y creo que ahí está, ¿vale? Ahí estoy casi seguro que va a salir el Dandy Pico. Con lo cual está muy bien. Ahora vamos a pasar a la isla de fuego. Refugio de fuego. Aquí ya tiene rato que no puedo conseguir el monstruito que sigue, ¿eh? Ahorita lo voy a checar en la wiki. A ver qué onda. Muchas gracias, Jason Fred. Iván HDZ. A Giovanni. Rubén Cacipro. No sé qué. No se veía porque no salían letras. Albeni. A Matías Parra. A Ricardo. A Iván Hernández otra vez. Que mira, me ayudó dos veces. Tenemos un Dandy Pico que no necesito. Sí lo tengo, ¿verdad? Sí. Lo vendemos porque no lo necesito. Y acá tenemos a Pierche. De verdad. Bueno, para sacar a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que sigue es... Al Verde Gaita ya lo tengo. Sí, ya lo tengo, Verde Gaita. Mejor checo por si las moscas. Mira, a Pincha Spin. Déjenme checar cuál es... Cuál es el cruce para Pincha Spin, niños. A ver, es en la P. P, 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 P. Pincha Spin. Pincha Spin. ¿Dónde estás, baby? Pincha Spin. Pincha Spin. Ay, pero aquí no sale. No sé cómo se llama en inglés. Oh, rayos, niños. Estamos en un dilema porque como no me sé el nombre en inglés... No puedo saberlo. Está el Goal. Ah, aquí está. Se llama Barb. Bien, qué bueno que lo vi, eh. Para sacar a Barb... Se ocupa a Dandy, Pico y la Bacana. Dandy, Pico y la Bacana. Barb requires the elements of iron. Ok. Vamos a ver. Tenemos todas las antorchas prendidas, así que esperemos que sí salga el cruce. También es con piolana. Con este de flor y con piolana también puede salir. Oh, 20 horas. Sí, señor. Esto es una buena noticia, eh. Vender. Esa es una buena noticia porque probablemente sí salga. Excelente. Ahora vamos a ir hacia acá nada más para recoger la gema. Ok. Luego acá para recoger la gema y las de estas cosas. Muy bien. Perfecto. Y aquí pues todavía no he conseguido sacar ningún monstruo porque todavía no he hecho nada para conseguirlos. Déjenme colocar las antorchas. No sé para qué las coloco. Pero pues vamos a ponerlas porque realmente ahorita no es como que pueda... ¿Cómo se dice? O sea, fusionar algún monstruo para sacar algún cruce. No puedo porque no tengo monstruos. Más que los tube hipsters, nada más. O sea que... Nada más son como que muy decorativas, ¿no? Ahorita. No tendrán ningún uso. No, espérate. Encender. No. Quiero colocar otra de estas por aquí. A ver. Qué show. Ahí está. Vale. Dije yo... ¿Cómo la coloqué la otra? Me quedé un poquito perdido. Ahí está. Otra más. Y por ahí. Perfecto. Y luego vamos de este lado. Le damos otra vez. Allí. Aunque ahí no era el lugar donde quería que se pusiera. Ahí. Y me falta una nada más. Sí, señor. Para tenerlas todas, más que nada. Y de hecho esta tampoco va ahí. Sino que va aquí. Y así está como que muy... O sea, está métrico, ¿no? De los dos lados está igual. Y ahora sí vamos a ir a las islas despejadas, niños. Déjenme ver que aquí todavía no consigo sacar... Venta limitada. Oh. Me acaban de bajar un monstruo de precio. Qué guapo. Pero son de estos que tenemos que revivir poniéndoles otros monstruos adentro. Y que es un poco jodido. Tenemos un Pulparbol. Baterata. Baterata ya lo tengo. Más bien, tengo que ver. Tengo a T-Rox. Cuernarco. Al que no tengo es a... Ah, ah, ah. Déjenme checar. ¿A Pelgrano ya lo tengo? Sí, porque lo estoy oyendo. Sí, sí, sí. Pelgrano ya está. Al que no tengo es Azucar Bash. Y tampoco tengo a Bo si lo tengo. A Maracatón no sé. Maracatón lo tengo. Maracatón sí lo tengo. Bien. Entonces sí, lo único que me hace falta es el último, el arbusto grandote este. Árbol mimado. No sé cómo se llame. Embrand. Qué bueno que apareció aquí. Para sacar a Embrand. Ocupamos. Ocupamos. A ver, vamos a hacer. No me sé los nombres todavía. Ocupamos a Souser Busto y a Vos. Con esos dos se puede sacar. Y qué tonto. La regué. La regué. Porque primero tenía que prender las antorchas. Brayton RDR. Muchas gracias. Mateo. Woritz. Gerson Herman. Percival. CHB 360. Colt Island. Mau Gutiérrez. Pablo. Y New Player. Muchas gracias. Lo que debería de hacer quizás. Es colocar la segunda de estas de... De breading. Pero no sé. Cuesta 25 gemas, ¿no? Estructuras. ¿Dónde está? ¿Dónde está la segunda? Ahí. 40 gemas. Lo voy a comprar. ¿Qué más da? ¿Qué rayos? Algún día tendré que tenerlas todas, ¿eh? O sea, tener dos de cada una. Y bueno. Ahí está. Vamos a darle cruzar entonces ahora sí a este. Junto con vos. Y ahora sí. 24 horas. ¿Ya vieron? Ahí sí va a salir, ¿vale? Va a salir hoy que me hace falta. Lo cual está muy bien. Hay que juntar más gemas. Vamos a la siguiente isla que es la despejada. Y aquí había dejado segundo de nivel esto. Muy bien. Jason, muchas gracias. Mateo. Azael. Oscar. MG Boss. Barmo. Ricardo. Josh Fox. Y... Wortis. Muchas gracias, niños. Tengo a cuatro nada más ahorita. Vaya pobreza extrema. ¿Cuál seguiría? Ni siquiera a Pierchi lo tengo, ¿eh? Ok. Tenemos a Piolana, a Tiestopanza. ¿Dedo improvisador si lo tengo? Sí, sí, sí. Y a Mamuto. Vale. ¿Seguiría entonces? Necesito sacar a estos. También voy a poner a dos. Vamos a poner uno por aquí. Y el otro, el que sigue. Pues por lo menos. No, no tengo tantas llaves. Pero niños, ya saben, si quieren apoyarme, pueden hacerlo mandándome llavecitas para poder comprar más monstruos. ¿Cómo me mandan llavecitas? Pues con mi código. Allá arriba está mi código en la parte derecha. Es 8472-92-12-ME. Con ese código me pueden mandar, me pueden agregar de hecho. Y me pueden mandar cositas. ¿Vale? Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer, monstruos? Tenemos que ver cuál monstruo puedo hacer ahorita. Necesito sacar, mira, Dandy y Pico, por ejemplo. Pero Dandy y Pico creo que no tengo. Viento y hoja sí tengo. Viento y hoja sí tengo. Sí, sí, sí. Viento y hoja sí tengo. Nada más que no los tengo en un nivel adecuado. Así que hay que subirlos de nivel. Los subimos al nivel 6. Ahí está. Y Piolana está en el nivel 6. Vamos a subir al nivel 6. Ok. Viento y planta. Ahí está. 8 horas. Perfecto. Ahí de ahí va a sacar. Va a salir el que quiero. ¿Vale? Tenemos aquí todas las máquinas de comida. Así que lo que voy a hacer es hornear. Vamos a poner a hornear. Pizzas. Sí. Me gustaría. No. Me gustaría que pudiera hacer lo mismo con todas. En vez de estarle dando una por una. Porque es un poco jodido tener que hacerle de esta manera. No me agrada. No me agrada en lo absoluto. A ver la siguiente. 75 mil. Pues es que sí. Por cada mil te dan 100 de comida. Entonces si es 75 mil. Pues te dan 7 mil 500. Si son 500 mil. Te dan 50 mil. Igualmente. Y en las principales. Como en la de. En la isla de planta normal. Ahí voy a poner las. Las estas. Que son súper caras. A ver. De hecho voy a ir. Aquí miren. Por ejemplo. Aquí voy a poner hacer de comer. Voy a poner hacer de comer pasteles. Que valen medio millón. O igualmente hasta los pavos. Tengo 5. Vamos a poner hacer pavos. Para que me den 100 mil de comida. Ahí está un pavo real. Vamos a poner otro pavo real. Otro pavo real. Sí señor. Otro pavo real. Nunca había puesto a hacer tanta comida. O sea nunca había gastado tanta comida. Tanto dinero en comida. Esta es la primera vez. Ahí está. Haciendo comida a lo loco. Me acabo de gastar mis más de 5 millones de dinero. En haciendo comida para mis monstruitos. Pero voy a tener 500 mil de comida. Que en el próximo episodio. Lo que voy a hacer es utilizarla. Para subir de nivel a algunos monstruos. A ver si ahora sí. En el siguiente nivel. Puedo subir de nivel a ahorrar. Para mandarlo. A alguna de mis islas. Ok. Así que bueno. Voy a guardar la página esta. De My Singing Monsters. MM. Le voy a poner de nombre. Vale. Y tengo que ver qué voy a hacer con todos estos enlaces. Que tengo un montón de enlaces aquí niños. Para descargar música y demás. Pero bueno. Dejamos por aquí el video niños. Espero que haya sido de su agrado. Por lo menos ya van a salir un montón de monstruos. En el siguiente episodio van a ver que voy a sacar un montón de monstruos. Que no tenía. Por lo menos 3. Que no tenía. Entre ellos a Riff. Al que parece el nopalito. Y... ¿A quién más? Y a ver si podemos sacar al épico de estos. A la esponja épica. Así que voy a estar muy al pendiente de eso. Porque quiero conseguirla. Ojalá. Y... Buenas vibras para todos. Para que también la puedan conseguir. Ojalá todos podamos conseguirla. Y tenerla pues en nuestras dos islas. Ok. Eso espero. Así que nada niños. Pues como ya les dije. Agradezco que hayan estado aquí conmigo. En otro video de My Singing Monsters. Ya saben. Yo soy Diego. Si les gustó el video. Dejen su like. Dejen sus comentarios. No les toma ni un segundo. Y me apoyan bastante. Y pues nos veremos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!